... Hola, ¿cómo le va? Estamos en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a participar en los próximos minutos de la previa de dos remates que ya llegan. De Fortín Quieto, claro. Uno en Cañuelas, el otro aquí, precisamente en Lincoln. Van a ofrecer reproductores Angus y Hereford, machos y hembras. Pero además del negocio, queremos conocer una trayectoria que va camino a la década. Un trabajo en equipo y que está vinculado directamente con la producción. Ganadería con todos. Gracias por ver el video. Como bien me dijo en una oportunidad un cliente, así como te llamará alguno para hacerte algún reclamo, también debo decirte que te tengo que llamar para poderles transmitir que me ha ido muy bien con sus productos. Así que eso es lo bueno de todo esto. Nosotros tenemos algo claro. Producir algo se produce, pero producir algo bueno cuesta más. La diferencia por algún lado pasa. Generalmente lo que hacemos es invertir en tecnología, en experiencia y en desarrollo para obtener estos beneficios. Últimamente hemos incorporado la medición de terneza de la carne para ver cuáles son nuestros animales con genes positivos a la terneza. Y es una de las partes nuevas que hemos agregado a este eslabón para poder vendérselo a nuestros clientes. Nuestra idea es que nuestros reproductores lleguen con toda esa base de datos. O sea, ya no estás comprando un animal, estás comprando un paquete tecnológico que vas a tener mucha predecibilidad en el momento en que vos lo vayas a usar cuando lo estires a las vacas al campo y el día de mañana cuando tenga los primeros frutos de esos reproductores. Otra de las cosas que quiero aclarar es que en este caso nosotros los reproductores que vendemos el que los lleva no los tiene que tener en el campo, esperar lo que termine en su desarrollo ni nada. Son animales que llegan al campo y los pueden arreglar a trabajar sin ningún tipo de problema. Son animales rústicos, son animales caminadores y que por sobre todas las cosas se mantienen. O sea, son mantenidas. No se te vienen abajo como suele suceder que un animal a veces lo largas a trabajar y se te desinfla a los 15, 20 días, un mes y lo tenés que sacar. ¿Desde cuándo Benito Pujol y compañía está vinculado con Fortín Quieto? Nos conocemos por ejemplo con el director técnico de ellos, que es Cristian Serra, hace muchos años. En Cañuelas, en Lobos, pero con Fortín Quieto puntualmente desde hace 3 años. En que quedamos encontrándonos un día con Cristian, encontramos una estación de servicio y ahí empezó esta hermosa aventura. Julio Gutiérrez, el propietario de Fortín Quieto, nos ha marcado una pauta. Cada vez que conversamos con él, es un emprendedor y confió en martilleros, con experiencia. Ustedes venían de un trabajo que hacía muchos años no tenía relación con la cabaña. Exactamente, nosotros nos habíamos prácticamente retirado, hacía como 15 años, independientemente de los remates que uno pueda asistir o tener en las asociaciones rurales locales en las que uno actúa, que el compromiso es más o menos limitado a lo que yo digo. Pero el llevar adelante un remate de una cabaña, sí hacía mucho. La última oportunidad fue en el 92, 93, el último remate que vimos de Horaci. Así que, y de ahí nos hemos retirado, o sea que para mí era una nueva experiencia. Otra de las cosas que hemos estado midiendo a través del tiempo es el índice de preñez, que lo hemos hecho tanto en nuestros propios rodeos, que por suerte hemos terminado en estos días en nuestros tactos, que nos han dado 94% de preñez total, que eso consideramos que es muy bueno. Y después a través de nuestros clientes haciéndole un seguimiento post-venta, generalmente en meses de marzo, abril, cuando se realizan los tactos, y averiguando cuáles han sido los resultados. Bueno, a través de ellos hemos tenido la suerte de enterarnos que realmente han tenido muy buena eficiencia reproductiva, y eso es algo importantísimo en el negocio. Juan Canepa, ¿desde cuándo le compras a Fortín Quieto? El año pasado empezamos a comprar los terneros en Cañuelas y después en Lincoln. ¿Qué cantidad compraste? Alrededor de 200 terneros, todos los de Cañuelas y una jaula más en Lincoln. ¿Ya podemos hablar entonces de una experiencia, al menos, de una campaña? Sí, por supuesto, y muy positiva. La verdad es que se nota, bueno, terneros muy blandos, con una ganancia importante comparados con otros terneros de compra de la misma época. Se ha hecho una embarnada totalmente a campo, sobre verdeos y pasturas de alfalfa en verano, un lujo en esta época, pero realmente muy, muy bien anduvieron. Estamos logrando para esta oportunidad, nuevamente, el mejor resultado que es, porque por más pautas publicitarias que gastemos, y eso lo sabes bien, y a lo mejor te duele, pero es así, la mejor medición es el boca a boca. Me sirvió el producto, estoy contento, quiero repetir, a un amigo se lo comenta, y realmente el resultado que hemos tenido ha sido muy bueno. ¿Qué te comentan precisamente los clientes, qué te comentan aquellos productores que ustedes trabajan, que ustedes de alguna manera contactan, y después tienen que seguir atendiendo? Y fundamentalmente se ve, primero, en precocidad, segundo, en los toros, trabajando en los rodeos, y tercero, que es los resultados. Ya algo vendimos el año pasado, y este año más fuertemente, varios productores, varios clientes amigos que han comprado toros o maquillones de ellos, hemos vendido más. Ahora en el rojo de julio, tenemos tres lotes, todos hijos de la cabaña Fortiquieto, y lo ves, y ahí ves el resultado. Todos estos vientres que estamos nosotros poniendo disponibilidad de los clientes, son todos vientres, por ejemplo, en el caso de la vaquillona entorado a los dos años. No hacemos entorado precoz, por una cuestión lógica de desarrollo, más teniendo en cuenta que la ganadería se ha trasladado a los bajos, entonces consideramos que una vaquillona de 15 meses, aún estando en buen estado, y pueda ser preñada, después tiene que parir, criar un ternero y terminar su desarrollo. O sea, son tres necesidades que tiene. Entonces, como generalmente van a estar en campos bajos, que no van a tener la disponibilidad de forraje que ellas van a necesitar, consideramos que una vaquillona de dos años está desarrollada, que terminó su ciclo de desarrollo, entonces es el momento oportuno para preñarla. La vaquillona, cuando van a parir, están alrededor de los 33 meses de edad, es una vaca totalmente desarrollada, y el beneficio viene en el segundo servicio. La vaquillona de 15 meses, por una cuestión lógica de pérdida de estado, el porcentaje de preñada en el segundo servicio es muy bajo, entonces todo lo que vos ganaste en tiempo lo perdés en el segundo servicio. Entonces, con esta vaca te garantizás en el segundo servicio, tener una preñez de un 93, 94, 92% asegurado, siempre y cuando ya estaban en condiciones normales. Entonces, eso es uno de los factores por el cual hacemos en torre de dos años. Nuestros rodeos de vaquillonas están totalmente revisados y testeados previo al servicio. Nunca vamos a poner una vaquillona que sea muy chica, que tenga poco desarrollo, generalmente se rechaza. Hay una selección previa que parte del destete, después del año y medio, y después a los dos años, en el momento del servicio. O sea que todo lo que queda para darle servicio, está totalmente garantizado y asegurado su futuro. Gracias por ver el video.